Bienvenidos a este seminario. Y es más un placer tener la oportunidad de conversar con este panel de expertos que nos hablarán sobre las oportunidades de desarrollo profesional. Tenemos a Anais Moller. Están curiosos, yo creo que la conga tiene mucho que ofrecer y como en ciencia no hay un respecto correcto, ustedes eligen el camino que van a seguir. Sergio Díez Cornell. O sea, realmente uno puede hacer casi cualquier cosa cuando conoce la física. Bárbara Millán. Conecten con la gente. Logren hacer gente con la que puedan trabajar en el futuro. Como todos nosotros. Tenemos a Raúl Ramos. Yo creo que todo el mundo debería pasar por la experiencia de lo que es crear una empresa. Y de la misma manera, yo creo que también es importante que todo el mundo pasara por tener un objetivo de investigación. Finalmente tenemos a Angelo Burgazzi. Van a tener las competencias para afrontar problemas súper interesantes que existen y están esperando por ustedes. Bienvenidos a la conga. Yara yato. Gracias. 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 Gracias.